Vedría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Francisco Fonseca. ¿De dónde viene? De Apolo, Cundinamarca. ¿Qué actividad estamos realizando el día de hoy? La elección del presidente de la Federación Departamental Comunal. De acuerdo. Antes de hablar de esa fiesta electoral, cuénteme por favor un poco la dinámica comunal en su territorio. ¿Cuántas juntas, cuántas aso juntas? ¿Cómo es el proceso comunal ahí? En mi pueblo existen 40 juntas de acción comunal antirurbanas y rurales. Sí. Por supuesto, regidas por una asociación de juntas, asojuntas, de cada municipio de Apolo, no es la excepción. La Gobernación de Cundinamarca, debo decirlo con mucha seguridad, se ha portado muy bien con el tema comunal. En el tema de vías terciarias, de placa huella, de construcción de sedes comunales, de dotación de las juntas en materia de sillas, computación, sonido. Últimamente han dotado a las aso juntas de impresoras, de fotocopiadoras. Ha sido un trabajo comunal, pues que no es lo que se espera en las comunidades, pero que al menos la presencia del Estado, del gobierno departamental y del IDACU, en este caso, ha sido efectivo. De verdad que uno quisiera que las juntas de acción comunal las tuvieran con mejor trato, con mejor consideración, pero hasta donde se ha podido, hay respaldo de la parte estatal en materia comunal. De acuerdo. Con referencia a ese nuevo marco normativo comunal, la 21-66 del 2021, ¿qué impacto ha tenido él mismo en su territorio? Se ha hecho mucho trabajo didáctico, porque la gente en materia de enterarse o leer la ley, X ley, la que sea, no le gusta mucho. Entonces se han aprovechado las asambleas ordinarias, extraordinarias, para comentar a la gente en qué consiste más o menos a grosso modo, a rasgo, esa ley, esa nueva normatividad. Y la gente la ha ido copiando, eso es un tema gradual, periodista, de ir metiendo la ley e ir aplicándola gradualmente hasta que se convierta de verdad en cultura comunal. De acuerdo. ¿Y los retos de su municipio en temas comunales? No, los retos son grandes, yo creo que como en todos los pueblos de Colombia, si hay algo que hoy en día es fundamental, es el trabajo de base comunal. Y en eso sí va de la mano, no es un secreto, con el gobierno nacional departamental y local, municipal, pide eso de la mano del tema político, indudablemente e innegablemente. Si eso se logra articular, créame que la base de la sociedad, que es lo comunal, apunta a que en poco tiempo sea el trabajo más efectivo, más directo y de mayor beneficio a las comunidades. ¿Si hay voluntad política en su municipio por referente al tema comunal? Tenemos, yo quiero serle sincero, periodista, en Apuro, Cundinamarca, tenemos una alcaldesa brillante en materia comunal. ¿Cómo se llama? Maribel Rocío Hernández Banegas, ella como primera dama, primera mandataria, si algo le apunta y le ha apuntado. En estos días consiguió 20 placabuellas más de las que ha hecho para el sector rural, con el gobernador Nicodás García. Pero aparte de eso, su trabajo en materia de mantenimiento de vías, que es básicamente lo fundamental para el campesino, para poder sacar su producto y transportarse, se ha aportado excelentemente. Ella es una mujer de abajo, de la base, siente lo comunal, lo siente, por lo tanto lo plasma en su gobierno. Estamos contentos con el trabajo que ella dedica hacia la parte comunal. De acuerdo. Nos aterrizamos nuevamente aquí en la gobernación de Cundinamarca, en las elecciones de hoy de la Federación Departamental de Cundinamarca y sus dignatarios. ¿Qué expectativas? ¿Usted es candidato? Yo no, no, no. De acuerdo. ¿Y expectativas sobre el proceso electoral? Por eso les digo. Del día de hoy acá en este espacio. Del día de hoy, si la elección de federación, pues para nosotros las expectativas son grandes. Uno siempre finca sus ilusiones y sus esperanzas en el que va a quedar o los que van a quedar elegidos, ¿sí? Porque es un proceso normal, electoral, de confianza y de tener la ilusión de que van a funcionar las cosas y se ha avanzado mucho en el tema. En este caso, guardamos la esperanza con un contacto directo de que las cosas van a funcionar redundando en la comunidad comunal de los municipios, de las veredas, de los barrios. Es una expectativa grande, de verdad. Y yo le quiero decir algo, periodista. El tema comunal ha avanzado con pasos gigantes. Hablo de Cundinamarca, hablo de mi región de Tequitama y hablo de mi municipio. Se le han parado muchas bolas. Lo comunal se convirtió en la base, como debe ser, del edificio, del edificio que se llama Estado. Ahí está la base, ahí está la inversión social que se necesita en las bases, en educación, en salud, en todas las áreas, recreación, cultura. Se le mete mucho la cultura en día, lo comunal, en deporte, en recreación, en lo ambiental, que es fundamental. Si hay algo fundamental en las bases comunales rurales es lo ambiental, el ecoturismo, el cuido de los ríos, de las quebradas, la reforestación. Son temas ambientales que le han parado mucha bola, le han parado mucho en los estamentos estatales, oficiales y departamentales. De verdad, la gobernación ha sido puntual en temas ambientales. De acuerdo a un ciudadano del común que no conoce su municipio, ¿por qué ir a visitarlo? ¿Por qué ir a conocer a su municipio? Aparte de ir a saludar a la alcaldesa, por supuesto. Y a mí. Apulco de Dinamarca es un pueblo cercano a la capital, a dos horas y media, con una vía de acceso inmejorable. Hace poco el último gobernador le hizo el carril tercero, muy bueno hasta Girardot. Apulco de Dinamarca tiene algo lindo, que es su clima seco, cálido. Tres ríos, dos lagunas, acueducto propio, agua potable. Hoy se está haciendo el plan maestro de acueducto alcantarillado por un valor de 17 mil millones de pesos que va a solucionar en parte la calidad y la cantidad de agua, porque se está avanzando en materia de infraestructura. Y Apulco de Dinamarca tiene algo lindo que es espíritu de pueblo todavía, desestresante, pueblo rico, a dos horas y media de la capital. Los invito, vale la pena. Apulco es remanso tropical, Apulco es territorio de paz y es el diamante del Pequendama. De acuerdo. En el país, 8 millones de afiliados, 65 mil organismos de acción comunal. ¿Un mensaje a todos nuestros comunales del país para seguir construyendo y forjando acción comunal en nuestro territorio? Que no demos el brazo a torcer, que la acción comunal, que el trabajo comunal es la satisfacción más grande que puede un líder, con muchos líderes, tener, ver la sonrisa de un niño, la alegría de una madre de cabeza de hogar, la alegría de un campesino cuando se le arregla su vía de acceso, cuando hay insumos, cuando se consiguen programas agrícolas para el campesino es una bendición, de verdad. Y el apoyo en lo urbano, en la infraestructura, en arreglo de escuelas, de colegios, de vías, de acueductos, es maravilloso. La acción comunal tiene que ser el futuro de Colombia. Desde la Aveduría Nacional de la Participación en Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Compártan nuestros videos en YouTube y agradecemos tan importantes comentarios.